¡Da! ¡Di! 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 Prende, 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 prende Prende, 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 prende prende Lles es mao Prende, 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 prende Prende, prende, prende Échale el pique Échale el pique No tr Cerys no que ni quede la cuna Si tú quieres que te me diga Échale el pique 葉ra, piedra, piedra Hasta abajo porque ya me vi Este es el chillo, no me confie Pues síguelo, pues síguelo No sigا aquí en la zona Prensigo, pues síguelo Prensigo, juguetona Prensigo, pues síguelo En el río, no perdona Que no perdona Que no perdona 6-9-4-7 respiro, esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima vacilando, legítimo el flow por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose, los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contrayoso, que pone a la gata suelta y a los perros rabiosos Prende, prende, prende ese magoa Persio, persio, el persio allí en la zona, persio, persio, juguetona Persio, persio, es que ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona El persigao, el persigao, el persigao aquí en la zona El persigao, el persigao, el persigao juguetona El persigao, el persigao es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que Woods DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, el musicólogo, estamos y aceleramos, vamos a bajar la velocidad Meles Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com